con su aguinaldo en los plazos establecidos. Las denuncias pueden ser presentadas en los juzgados laborales en el transcurso de todo el año. Las denuncias están creciendo día con día. Hemos habilitado recién desde el 21 ya las denuncias están entrando al ministerio en una cantidad de... Hasta el viernes, última hora, entraron como 396 denuncias a nivel nacional. Las denuncias por no pago de aguinaldo se han dado principalmente en el departamento de La Paz donde se registró 106 denuncias. Tarija 92, Oruro 86 y Santa Cruz 84. En el resto de los departamentos se registró menos de 12 denuncias hasta el momento. Hemos tenido más de 2.000 denuncias que significaron un poquito más de 200 empresas infractoras. Entonces no es tampoco tan alarmante. Ahora esperamos que sean mucho menos porque realmente hemos publicitado el pago de aguinaldo. Hemos hecho socialización de las sanciones. Los mismos trabajadores han estado haciendo seguimiento al pago de su aguinaldo. Estos derechos son irrenunciables por lo que se recomienda que los trabajadores no acepten el pago en especie. Y a propósito de vulneración a los derechos de los trabajadores durante los 36 días de paro en esta gestión 2020...